Muy bueno a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo vídeo de deseos y predicciones, deseos y predicciones o deseos y, no sé, y deseos porque, como sabéis, estamos a 6 de junio, o 6 de junio, por favor, 2 de junio estamos en el mes 6 del año, yo solo llevo poquitos meses con Playstation pero me veo en el ánimo, sobre todo, de querer hacer, no sé, pues de ilusiones se vive, ¿no? también un poco de, no solo es Nintendo, ¿no? la que corta el bacalao aquí en la ilusión sino que, bueno, Playstation tiene una infinidad, una cantidad ingente de posibilidades de hacernos llorar en un E3, cosa que a mí, por el momento, no ha hecho, ¿no? Pero ahora que llevo metido más en el tema este de Playstation y de Sony me animo, ¿por qué no? a, no sé, dar nombre a ciertos juegos que creo que, bueno, que tienen que tener presencia en el E3, ¿no? sobre todo de este año, ya sabéis que ya le quedarán como mucho 2 años, 3 años de pura Playstation 4 y en 2019-2020 Playstation 5, nueva generación la petará porque tiene que ser un pepinazo aquello y veremos a ver qué es lo que pasa pero de momento, todas las cosas que se iban anunciando para Playstation 4 desde que salieron, muchas de ellas tienen que salir ya tienen que salir ya y tienen que prometer cosas de aquí a corto tiempo por lo tanto ¿cómo empezar este vídeo? porque claro, con Nintendo sí que tengo por aquí que voy nombrando, pues mira, pues este entiendo un poco más cómo funciona Nintendo cómo funcionan sus E3 los Direct si es más posible una cosa que otra o no pero con Sony y Playstation no tengo ni idea de nada entonces viendo un poco también lo que comenta un poco la gente la ilusión que tengo yo también sobre ciertos juegos que es bastante y vamos a ver qué es lo que sale de aquí, ¿no? me puse a empiezo a poner ahí nuevas IPs tú, como dices he querido hacer como con Nintendo pero es que no me sale remakes, secuelas al final, juego, juego, juego y juego entonces voy a empezar a comentar los juegos directamente juegos que quiero en en Playstation 4 tenéis aquí en la Playstation 4 y a ver qué opináis vosotros, ¿no? porque la verdad que yo el catálogo que tengo yo la Playstation 4 la tengo más que nada por los exclusivos ¿no? por los exclusivos y sobre todo también porque tampoco tengo Xbox entonces claro, hay ciertos juegos Kingdom Hearts llámale como quieras van a estar en Playstation 4 pero me he querido centrar sobre todo en los exclusivos de la consola sobre todo en los exclusivos porque creo que hay alguno que se cula también por ahí pero bueno, creo que vas a tener presencia en el E3 sobre todo dijeron eso ya es oficial que se iban a centrar sobre todo en 4 juegos claro, esto es una espada de doble filo porque evidentemente si tú te centras solo en 4 juegos que encima ya dices cuáles son con qué expectativa vas a un E3 con ninguna The Last of Us 2 que no se sabe nada de ese juego realmente un par de cinemáticas y ya está a ver cómo va ese juego sí que tengo muchas ganas yo creo que de todo lo que hay aquí luego pasaría a decirlo pero es una de las cosas que más ganas tengo de verlo en este 3 que es confirmado de que va a estar The Last of Us 2 Days Gone que sin más poco más que comentar no me va a ser no sé es que a mí el tema zombies me pasa algo muy curioso como dijo Rajoy me ha pasado algo realmente notorio y es que no entiendo mi letra pues realmente notorio es que estoy muy cansado de los juegos de zombies no sé tampoco es que haya jugado yo yo que sé los Dead Islands o no sé pero es una temática que no pero sí es verdad que cambia un poco que tienes que tenerte tu propio refugio evitar que entren los demás y tal puede estar interesante pero no es para nada una prioridad para mí con Playstation 4 Ghost of Tsushima que esto no se sabe lo que es no sé si lo hace From Software creo que eran los que hacían estos no me acuerdo de quién lo hacía pero bueno no sé he visto el tráiler y bueno pues ahí rollo Ninja Japón Samurai y estas cosas pues puede estar interesante ahora si hay algo de lo que no sabemos nada es de Kojima y de Death Stranding super exclusivo del Playstation 4 de Playstation que este juego no creo que salga en Playstation 4 no sé no sé ya veremos a ver qué muestra si sale un gameplay si sale de algún tipo de fecha sobre todo me interesa me interesa más las fechas que que me enseñen un gameplay de mira que bien se ve este juego pero no te decimos la fecha no no dime sale yo que sé navidades de 2018 o principios de 2019 tal me lo plantas ahí cosa que con este juego lo dudo mucho pero bueno pues ahí está y cuál era el otro juego ah no ya he dicho los cuatro estos cuatro son los que van a salir sí o sí algo Spiderman es yo creo que este año junto a God of War creo que es el exclusivo más importante que de momento se sabe que va a tener Sony pero de Spiderman ya hemos visto ya mucho sabemos incluso la fecha ya si es verdad que es muy importante es un esto muy importante no sé si desvelarán algún traje más de Peter Parker o qué van a hacer pero yo creo ya ya has mostrado ya se mostró cinemática ya se mostró gameplay ya sabemos cuando vas a ver y tal no te entretengas mucho con esto en Sony Spiro hay gente que dice que Spiro que va a estar que va a estar en el E3 si es multiplataforma pero no sé puede puede que podamos ver un gameplay no sé de Spiro espero que sí muchísimas ganas de Spiro o sea Spiro y Crash pero a mí me gusta más Spiro que Crash siempre lo he dicho bueno yo no he jugado los Gravity Rush pero bueno no sé para esa gente que dice que es la octava maravilla pues bueno pues Gravity Rush porque pensando en exclusivos de Playstation hay un 1 hay un 2 pues no sé sacar un 3 pero bueno lo dudo mucho que salga ese y no sé así que si me ocurra así de repente pues estas cosas así pues ya nada más luego lo que sí que tengo que he puesto que esto sí que mamá tengo algo puesto más aquí tengo puesto vale sí porque tengo puesto remakes Ico The Last Guardian me gustó mucho y Shadow of the Colossus más todavía si cabe y a Ico no sé lo empecé a jugar un poco en Playstation 3 pero lo dejé ahí porque empecé con otros juegos y sin más no me llamo mucho no sé igual con un remake y así pues igual sí que me animo no sé lo que quedaría Ico ahí está Medieval 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 sí Medieval sí que se anunció creo que no sé si en los Game Awards o en la Playstation Experience esta se anunció el año pasado no sé a ver que digan a ver que si es si es un remake entero bien hecho como Shadow of the Colossus hecho desde cero pero del Medieval 1 de Playstation 1 o del remake que luego hicieron en PSP que es como que en PSP como que debieron de quitar cositas graciosas y no estaría feo eso estaría feo hombre Resident Evil 2 sí yo este sí que apuesto que va a estar porque se va nombrando ya mucho tiempo la gente tiene muchas ganas de ser Resident Evil debe de ser como de los mejores yo no estoy muy puesto en Resident Evil la verdad mucha gente ya tienes que jugar Resident Evil que te va a encantar que te va a encantar he jugado a las a las demos de 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 Playstation 4 de los Revelation y el primer capítulo y me gustó me gustó y es el Revelation Resident Evil 2 pues no sé debe de ser como mejor también se habló de un remake también hecho de porque pues Sony pues le gusta hacer remakes y a mí también me gusta que les guste a ellos porque suelen estar bien hechos del primer Metal Gear Metal Gear otra de las sagas que no tengo ni idea o sea ni de Resident Evil ni de Metal Gear casi casi Final Fantasy tampoco os creáis que tengo yo aquí una idea y tal pero sí que son juegos que tienen mucho renombre y que molaría verlos que incentivasen a explorar una nueva saga me gusta tengo mucho por jugar todavía pero bueno pues ahí va a estar Metal Gear 1 el 1 el 1 pues que podría ser la leche ojalá que voy a decir si no lo he tocado nunca en mi vida no sé ni si me va a gustar o no pues Metal Gear o Metal Gear este sí que tengo ganas que es Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 en remake que sobre todo digan que 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 sí que el juego que está en desarrollo que no nos preocupemos que va a salir para la Playstation 4 y no sé que no sé que digan relajar un poco que sí porque sí que hubo hace un mes o así la movida esta de que ahora ha empezado el desarrollo de cero otra vez no sé luego dijeron al tiempo que no que era mentira no sé esta cosa de internet muchas veces ayuda pero otras veces te echa por tierra todo más cositas Castlevania un nuevo Castlemania me molaría ver un nuevo Castlevania es una saga yo la jugué en DS y en Playstation 2 no me acuerdo yo ahora como se llamaba el de Playstation 2 creo que ni me lo iba a acabar los de DS sí los de DS me gustaron mucho el Sorrow of Mirro o algo así creo que se llamaba uno y el otro no me acuerdo y el de Playstation 2 bueno pues me gustó mucho el rollo 3D me gustó y un nuevo Castlevania bueno no sé ese rollo me gusta de Drácula Hacker & Slash un poco Castlevania es una saga que bueno tendré que darle otra vuelta pero es una de las que creo que me pueden llegar a gustar Playstation 5 no lo veo no lo veo Playstation 5 ahora mismo no pinta nada Playstation 5 ahora le va muy bien a Playstation 4 hay muchísimos títulos como estáis viendo en este vídeo que yo que no tengo ni idea pues imaginaos el que entienda hay muchísimas cosas todavía por ver en Playstation 4 y Playstation 5 todavía no a corto plazo no lo veo Bloodborne 2 bueno podría anunciarse en Bloodborne 2 el 1 me está gustando y no sé también fue Goti juego del año seguramente si que pongan un teaser me lo puedo llegar a creer pero bueno Bloodborne 2 estaría guay Uncharted 5 algo hay con Uncharted que yo no sé si es que la creadora o la que hace la historia así como que ya no estaba o una movida rara además Uncharted 4 cierra como quien dice la saga de Nathan Drake y lo zanja es ahí esto hasta aquí llega todo y fuera stop spoilers y hasta aquí no no da pie a un quinto juego sería un poco ya rizar el rizo otra vez pero bueno a mí personalmente los Uncharted los Uncharted los tengo todos me gustan todos muchísimo pero muchísimo y bueno una saga que me gusta me gustaría seguir viendo cosas Uncharted aunque sean DLCs de estos así pero está el último DLC está chulo me gustaría ver esto sí que me gustaría ver realmente un nuevo Batman de la saga Arkham que el último creo que no lo jugué lo tengo en Playstation 3 donde está sí sí Arkham Asylum y Arkham City y me falta otro más no sé pero bueno un nuevo Batman como hemos visto el de Spiderman tendría que metarlo a mí personalmente me gusta más Batman que Spiderman personalmente a mí me gusta más Batman que Spiderman pero yo sé que si voy a jugar al Spiderman de ahora voy a decir lo contrario o sea callando el tema Marvel tampoco es que me mueva mucho pero me gusta me gusta Batman seguramente saquen más juegos de las VR el Final Fantasy este de pesca ese juego salió o todavía no está o saque se quedó ahí no me acuerdo me evito los comentarios y ayer según estoy grabando esto vi una noticia de Hobby Consolas que podría tener presencia tanto Bloodborne 2 como Horizon 2 aquí ya relaja porque Horizon 2 dudo mucho que para este juego sería para más adelante porque muchos de los juegos que está aquí hablando la gente de que podrían salir techo técnico de tal yo creo que son juegos como el siguiente God of War van a estar para la Playstation 5 o sea son juegos que van a necesitar músculo gráfico que la Playstation 4 lo tiene pero más todavía y yo bueno Horizon pues yo creo que lo requiere y poco más yo realmente luego tengo puesto que siguen muchas third parties que muchos juegos son multiplataformas la mayoría de estos juegos seguramente multiplataformas salvo Charted y Bloodborne y esta gente y he puesto remake de Chrono Trigger y te mueres ya con un remake de Chrono Trigger ahí lo dejo es lo que me gustaría sin más y luego he puesto también lo de la Playstation Mini esta de de Sony no sé si lo anunciaría en un E3 y lo anunciarían igual en la Experience o algo de eso pero bueno yo creo que algún día sí que veremos una Play 1 Mini y es así es así es así es así tengo más ganas de una hipotética Nintendo 64 porque yo la que tuve bueno la que tenía mi primo la que jugaba yo es la Play 1 así que nada tres cosillas que me quedaría de aquí como hice con el vídeo anterior por soñar por soñar no sé qué deciros el el remake de Chrono Trigger un Uncharted 5 me molaría pero claro igual es que ya digo igual es un poco repasar un poco ya no sé The Last of Us 2 que no se me olvide que eso es lo único fijo que me van a dar y no sé apostaría por no sé nuevo Batman sé que no voy a acertar nada porque es que ya digo es que no entiendo no sé porque si me dices de Nintendo si te digo pues mira pues este juego pues sí que soñar porque es imposible pero imposible porque yo que sé el creador está muerto pues eso pues yo que sé pues igual el de el de la serie Arkham o lo que sea pues que lo pueda hacer otro pero bueno no sé cosas que ves más difícil no sé que lo mismo viene Sony nos dice no solo 4 juegos que fue lo que lo que dijimos os enseñamos gameplay y hasta el año que viene porque el año pasado fue un desastre así que nada gente vamos a dejar el vídeo por aquí Sony Playstation pues aquí mis deseos y predicciones mis deseos predicciones ya digo como he dicho antes que no puedo predecir nada porque no conozco tanto la compañía ni tanto los juegos ni los desarrolladores ni nada así que nada estuve pensando también algún remake así porque ya tenemos Spyro Crash y de 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 la primera Playstation no sé que otro juego así o sea que otra saga de videojuegos así tan importante no me viene a ninguno a la cabeza Metal Gear no sé Crash Bass también estaría chulo pero un Crash Bass y no sé la idea más loca que se me ocurriría para Playstation 1 o sea para Playstation 4 un remake que si a mí me dicen haz un remake de un juego digo no va a vender nada pero yo no sé el Hércules de Disney porque fue de ver el videojuego no entonces con gráficos como Kingdom Hearts o bueno pues empezar yo que sé hacer otra vez videojuegos así de películas pero que me estoy yendo de uy Dios mío tengo la cabeza fatal nos vemos en el siguiente vídeo gente chao chau chau